Durante los últimos 15 meses en Bogotá se han registrado 1.132 denuncias por delitos informáticos. En el Senado avanza un proyecto de ley que busca más seguridad a los datos de los ciudadanos en la red. Si a usted le han robado fotos o datos de sus redes sociales para luego crear cuentas falsas y dañar su buen nombre, este proyecto de ley podría ayudarle a solucionar ese problema. A la superintendencia se le dan las atribuciones legales para que pueda oficiar en nombre del ciudadano afectado ante la empresa y con el requerimiento que se le haga pueda actualizar o rectificar la información que ofende o agravia al ciudadano colombiano. Para la protección de datos en las redes sociales y en los contenidos ofensivos hacia las personas en las redes sociales. Con esta iniciativa las empresas que permitan un uso indebido de la información personal de otros ciudadanos tendrían que responder. Si la empresa con el material probatorio se resiste a darle de baja esa información o a actualizarla, entonces pueden venir algún tipo de sanciones que están contempladas desde multas, muchos salarios mínimos hasta el cierre del establecimiento. Además las autoridades colombianas podrían adelantar investigaciones a empresas que no estén domiciliadas en Colombia. Son empresas que operan en Colombia pero que no tienen domicilio en Colombia y manejan los datos, la información personal o íntima de los colombianos. Ejemplos, Facebook, Instagram, Google, portales de compra importantes. Sin embargo, si usted es víctima de su plantación o lo están sobornando con su información digital, usted puede denunciar estos delitos ante la Policía Nacional.